Otra noche que te amo para verme Tiene Puyi Haze también, pero su alma no aprende Dice que no fuma, pero si yo aprendo Ella le da, ella le da Y me esquila, senta, ya bajo la humedad Es como atar en el mar, navegando a cegas Eres una fantasma y no dejas que te vea Cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Cuando está en la soledad, se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Ella y si se da después del concierto Quedamos dentro de tu apartamento Tú no eres tranquilo, no te aporto acento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Quiero me sacar de su mente Quiero ser que quedo caliente Otra noche que te amo para verme Tiene push y ace también Pero sona no prende Toma esta pintadura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran después quieren arreglar La envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coña y quemando moñas En billetes de 100 y que ella desemoña La otra bailando con los pares se momia Que a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú decías La champaña está fría Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches Una semana la vi como ocho veces Donde quieres que te escriba Donde por el Instagram A mí me se quita la gente No dejo que no a veces No te doy soledad Cuando te doy la soledad Sé que amigas sin piedad Tú te viene y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Esta noche se ha visto provocante Un vestido para que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Ya tiene la espalda suda Y está todo bailarme así Juraba Que no tenía malda Pero cuando le da se transforma Si es vuelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistente Si lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que está casada de la soledad Por eso le da Con llamarme Soledad Porque es una soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Porque tomate lo que te hace ¿Todo yo? Te voy a traer Te voy a terminar diciendo ya no más Aquí prueba mi pierna Hasta lo que yo soy capaz Esto ocurre en la cama Luego dirás Esta noche va motivada Olvida de del world class Fultona como una estrella fugaz Y se manda creativa Activa tu curiosidad Dale espacio A que brille a ti Donde esa panita Una suelta Finísima Soledad Y te la solicito a ti Pa' gol ¡Verdad! Soledad Cuando tú en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Soledad Cuando tú en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!